Gustavo Mandolino Mirá Gustavo Mandolino Aquí andamos hermano Qué se piensa nuestro Nuestro Gustavo Medular chico No sé qué es ese hombre, está demasiado enterado con nosotros No sé qué le pico ese hombre chico Demasiado Andas buscando reemplazos por ahí Yo sé que vos también andas en los tuyos Bueno yo me reuní ayer con Andrés Yo creo que vamos a hacer algo No, vamos a enseñarle Con serenidad, con una canción de esas Tú sabes, te acuerdas La Serenata Chico Ah sí, tú sabes que hay un tema, una canción que se llama Serenata Me parece muy bien Es la menor Esa música la cantaba la gente De los cantores del trópico Es de Manuel Enrique Pérez Díaz Exactamente Y también la grabó Alfredo Sadell Que es una memoria Primero con guitarra Mayra Martínez Es algo así Registra Al final es así Así es Empieza así, como tú sabes Recuerda que hay un movimiento de la canción Que se conoce tanto en Iberoamérica Que es lo de la habanera Y estamos hablando también de los portugueses Estamos hablando de los canarios Estamos hablando de la habanera Que fue nacida en el Caribe En esa interacción que había de marinos, de puertos En La Habana En República Dominicana En la Española En Puerto Rico Por supuesto Quisqueya Quisqueya Es Borinquen 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video